Bienvenidos a Familia Dorada, para nosotros un placer como siempre poder llegar hasta sus hogares, donde toda la información que damos en nuestro programa sea de provecho para todos. Tenemos a nuestros especialistas, tenemos nuestros tesoros clásicos, las viejitas pero bonitas, así que iniciamos a partir de este momento, no sin antes recordarles que aquí aparece el número de teléfono, aparece nuestro canal de YouTube y también la página de Facebook. Iniciamos Familia Dorada. Muy buenas, mi nombre es Erick Miranda Valverde, soy médico especialista en geriatría y gerontología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, doctor Raúl Blanco Cervantes. En esta ocasión quiero comentarles en relación a lo referente al sueño, en el sentido de que estudios recientes han demostrado tanto que dormir poco como dormir mucho interfiere en la capacidad cognitiva y el riesgo de desarrollar problemas de memoria en cualquiera pero sobre todo en personas mayores. En la actualidad muchas personas sufren de trastornos del sueño relacionados con malos hábitos de higiene del sueño y una de las cosas que más está afectando es el hecho de la exposición prolongada a la luz azul de las pantallas de los celulares, tablets, luces de paredes o techos, LED, luz blanca o las pantallas de los televisores. Así que la recomendación es para que después de las 7 de la noche evitar al máximo esta exposición prolongada sobre todo a la pantalla del celular, tablet y tratar de reducir la exposición después de estas horas para que la calidad y la cantidad del sueño sea mejor y reducir estos problemas asociados a sueños de mala calidad y de mala cantidad. Buenas, les habla el doctor Gustavo Leandro, soy médico geriatra encargado de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. El tema que vamos a mencionar o conversar es sobre las infecciones urinarias. El primer punto que debemos partir es cuáles son los síntomas iniciales para saber si hay una infección urinaria. Los síntomas urinarios por lo general es dolor al orinar, una pesantez en la parte baja del abdomen y orinar frecuentemente, tener esa sensación de que va a orinar y que no logra vaciar toda la vejiga y que en menos de una hora necesita llegar nuevamente a orinar. Esos son los síntomas principales. Otros síntomas es la incontinencia urinaria, la eliminación de la orina en forma involuntaria, de manera inconsciente. Es un síntoma que podríamos también estar desarrollando. En los pacientes que tienen algún grado ya de afectación, que están encamados, que tienen una demencia muy evolucionada, los síntomas suelen ser más difíciles de detectar. En ellos podremos ver manifestaciones como que dejan de comer, que tienen una somnolencia excesiva o que tienen una irritabilidad o un delirio. O sea, podrían ser síntomas que nos orienten a una infección urinaria. Lo que sí es cierto es que cambios en el olor de la orina, en las características de la orina, como una orina más oscura o más blanquecina, esos no son hallazgos para decir que tengo una infección urinaria. Pueden estar relacionados por medicamentos, por deshidratación y no necesariamente estar relacionados con una infección urinaria. Importante considerar son los, cuando un paciente tiene una infección urinaria y consulta como tal, la importancia de hacer tanto el examen de orina, que me ayude a orientarme con el diagnóstico, como la toma de un cultivo de orina. El cultivo de orina me va a permitir identificar cuál es la bacteria que me está generando la infección y cuál es el mejor antibiótico que yo le puedo dar para eliminar esta bacteria. Existe un término que se llama la bacteriuria asintomática y es que es aquel paciente que se hace un examen de rutina de orina o un cultivo de rutina y no tiene síntomas y le sale una E. coli, que es el germen más frecuente, o una clepsiel o alguna otra bacteria, pero el paciente no tiene síntomas. Es muy importante que, ante la presencia de bacterias sin síntomas, no requiera antibióticos. Tomar antibióticos, no hay evidencia de que mejore, que radique la bacteria. Lo que sí hay evidencia es que complica, hay mayor resistencia a los antibióticos, lo cual en un futuro más bien va a ser deleterio para el paciente. La prevención de las infecciones urinarias va muchas veces con la higiene, la higiene del paciente, la higiene de los genitales. La mujer acostumbrada a que no debe pasar más de dos horas sin ir a orinar para evitar la retención de orina, lo mismo del hombre. Un aspecto importante en el hombre es el crecimiento de la próstata. Después de los 60 años, tiende a haber un momento el crecimiento de la próstata y se dice que a los 70 años, un alto porcentaje, casi como el 70%, tienen crecida la próstata, lo cual va a generar síntomas que van a dificultar vaciar la vejiga. El orinar va a ser más dificultoso, va a tener boteo, va a tener incontinencia, el chorro va a disminuir y la orina se va a empezar a quedar retenida dentro de la vejiga, con el riesgo de que llegue a tener cuadros infecciosos a repetición. Entonces, un hombre que hace una infección urinaria, hay que valorarse por el médico. Puede estar detrás de un crecimiento benigno de la próstata. Una mujer que hace infecciones urinarias a repetición, debe ser valorado por el médico buscando alguna alteración anatómica a la vejiga. Importante decir que la hidratación es fundamental, como es la medida de prevención, estar bebiendo los líquidos suficientes, las fuentes de antioxidantes en la naturaleza, como la vitamina C, los jugos de naranja, cítricos, los medicamentos o los alimentos a base de mora, que tienen mucho antioxidante, son necesarios o son buenos, recomendables para el manejo o la prevención de las infecciones urinarias. Una buena higiene y cosas específicas, situaciones específicas propias de la edad, como los prolapsos, la incontinencia, son situaciones que deben ser valoradas por su médico general o específicamente por su médico geriatra. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gaby Cuevas y dirijo Génesis Consejería para la Vida Cotidiana. Y hoy te quiero hablar de qué hacer cuando hay una ruptura de una relación. Puede haber divorcios, puede haber separaciones, puede haber situaciones difíciles que te separan de la persona que tú quieres o de la persona que tú pensabas que te querían. ¿Y qué podemos hacer frente a un momento donde no sabes qué hacer, donde estás triste, donde sientes que tu vida se acabó? ¿Verdad? Eso la vida no se acaba, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que proceses ese duelo, que te despidas y fíjate, esto es lo más interesante. Aún y cuando tú fueras a regresar con esa persona, tienes que procesar el duelo de la relación porque la relación así como estaba no funciona, no sirve, no tenía fundamento sólido. Entonces hay que procesar el duelo. ¿Y qué es lo que es procesar el duelo? Escribir una carta donde tú puedas darle las gracias a Dios por esa persona, donde tú te puedas despedir de promesas, de planes, de expectativas y se la entregues a Dios. ¿Por qué? Porque aunque regresaras con esa misma persona, la relación tiene que ser diferente. Obviamente si se separaron, si hubo un problema, es porque la relación no estaba bien. Y en lo primero que tenemos que trabajar es en nuestros límites. Tú puedes hacerte dos preguntas. ¿Qué hice yo para que esta relación se diera de este modo? ¿O qué permití que hiciera la otra persona para que esta relación se hiciera de este modo? Porque muchas veces somos tan complacientes, pero tan complacientes, que la gente termina pensando que es tu responsabilidad hacer lo que ellos necesitan. Y el día que lo dejas de hacer se enojan. Pero la culpa, francamente, no es de la otra persona. Es nuestra culpa porque los hemos educado, los hemos enseñado, los hemos entrenado a que nosotros los vamos a rescatar. ¿Verdad? Inclusive, por ejemplo, en alguna ocasión trabajé con un muchacho que terminó con la novia y se enojaba, pero como un niura contra su papá y contra su mamá. Cuando estuvimos trabajando porque se enojaba de esa forma, llegamos a la conclusión de que los padres habían sido tan complacientes con el muchacho que él nada más decía, ¡Ah! Me falta el celular y rápido le daban uno nuevo. Este, ¡Ah! Me faltan unos tenis nuevos. Rápido le compraban todo. Entonces era como el reclamo de ahora me hace falta mi novia y ustedes me la tienen que regresar. Y parece ridículo y parece absurdo, pero a veces tanta, tanta es la complacencia de los padres hacia los hijos que los hijos terminan pensando que es su responsabilidad que sean felices, que sean exitosos, que sean inteligentes. Y hay una parte donde, pues cuando eran chiquitos, sí era responsabilidad de los padres, muchas cosas, pero ya llegan a la edad adulta donde es responsabilidad de la persona. Así es que si tú has roto, has terminado una relación o te han terminado, empieza a pensar qué fue lo que tú hiciste que permitiste que esa relación terminara así. Y también puedes preguntarte qué fue lo que yo permití que esta persona me trate así, me vea así o haga esto así. Así es que yo te animo a que pienses honestamente por qué terminó esa relación y que tú puedas adueñarte de tu responsabilidad, trabajarla, trabaja tus límites, trabaja esa complacencia, tu dependencia, y vas a ver que la próxima relación no va a ser igual. Va a ser súper mejor porque tú has cambiado. Así es que te invito, trabaja en ti, procesa ese duelo y asume la vida con muchas ganas porque hay muchas cosas buenas que todavía vienen para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas, yo soy el doctor Euskado Ramón, soy odontólogo y hoy voy a hablarles sobre la importancia de visitar al odontólogo cada seis meses. Es importante realizarse su limpieza periódica para prevenir el sarro, que es la principal causa de mal aliento, y prevenir el sangrado y la inflamación de las encías. Recordemos que a partir de esa limpieza, nosotros vamos a evaluar su salud bucodental, si las restauraciones que presenta en Boca están en buen estado o están en mal estado, ya sean vecinas, ya sean calzas, ya sean puentes o coronas, las vamos a analizar. Y también es importante tomar una radiografía de control, ya que lo que nosotros no vemos con nuestros ojos, lo vemos a través de una radiografía. Cualquier duda o pregunta, llamar al teléfono 72467472. Nuestro compromiso con ustedes es darles siempre el mejor servicio. Y gracias al apoyo que nos han brindado, logramos mudarnos a un lugar más grande, donde haremos las cosas mucho mejor. Arrancamos una nueva etapa en nuestra clínica, con mejor parqueo, accesibilidad, mejor atención y mejor tecnología. Como vieron, estas son nuestras nuevas instalaciones. Estamos al frente de la Veritas, en Plaza Veritas, en el segundo nivel. Estamos para servirles, aquí los esperamos. Muchísimas gracias. Está demostrado que una buena respiración es clave para nuestro bienestar. Si respira mal, el corazón debe hacer mucho esfuerzo. Para evitar esto y beneficiar no solo este músculo, sino nuestra salud en general, Salud y Vida le da la solución. Es el proveedor de equipo médico especializado en neumología, en máquinas de terapia que contrarrestan la rinitis, sinusitis, entre otras deficiencias respiratorias. Cuentan con equipos de monitoreo de presión arterial, oxímetros y mucho más. Consulte al WhatsApp 89 81 61 71. Salud y Vida, porque si tenemos salud, tenemos bienestar. Sí, 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 la base fue lo mejor. Sí, 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 la base fue lo mejor. El traje que por años usó la señora. La base fue lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. La base fue lo mejor. Sí, 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 la base fue lo mejor. Sí, 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 la base fue lo mejor.